La memoria, etc., distintas de las que Piaget, pero el problema lo planteó Piaget, por eso yo diría que hoy la obra de Piaget está incorporada dentro de la psicología y dentro de la psicología del desarrollo, aunque pueda haber interpretaciones distintas. Y ahí pasaría algo así como con la física de Newton. La teoría de la relatividad ha mostrado que hay ámbitos en los cuales no es aplicable, pero nosotros seguimos utilizando las explicaciones de Newton todavía en nuestra vida cotidiana y en otros ámbitos tienen que estar completadas por las explicaciones de la física cuántica y de la física relativista de Einstein, pero eso es lo característico de la ciencia. Los descubrimientos se van incorporando y se van revisando y actualizando continuamente. En el acercamiento que hacemos profesores o estudiantes con la teoría psicogenética, a veces tenemos problemas con los conceptos. Los conceptos, de acuerdo a lo que usted ha señalado, la parte de la experiencia y de la reflexión son muy importantes en la construcción de esta teoría. Pero, por ejemplo, conceptos que hemos escuchado como la asimilación, la acomodación, la adaptación, como invariantes funcionales, el propio equilibrio o los factores que están como la propia experiencia, o bueno, la maduración, el proceso de maduración, la herencia, o la experiencia, el medio ambiente, la transmisión social. Estos conceptos que son importantes a veces como que no le llegamos nosotros tan fácilmente. Bueno, yo creo que se puede tratar de explicar con claridad cuando uno los entiende con cierta claridad y eso es lo que yo he tratado en mi libro El Desarrollo Humano, en el cual además no solo he intentado referirme a las ideas de Piaget, sino a las de otros muchos autores y a nuestros propios trabajos, por ejemplo, sobre el conocimiento de la sociedad en la cual yo he trabajado los niños y cómo se desarrolla ese conocimiento de la sociedad en los niños, pues Piaget es un tema que no estudio y sobre el cual yo he trabajado. Entonces, yo eso también lo incorporo aquí en este libro, junto con otras muchas aportaciones de otros muchos autores. Es decir, yo he tratado de hacer una presentación del desarrollo psicológico humano apoyada en los principios constructivistas de Piaget, pero no limitándome a Piaget, sino yendo más allá de Piaget, incorporando cosas que Piaget no había tratado. No contempló, ¿no? Claro, a Piaget siempre, a Piaget le criticaba muchas veces, pero usted se ocupa mucho de los aspectos cognitivos y no se ocupa de los aspectos afectivos. Y Piaget decía, bueno, yo hago lo que puedo, he publicado como 50 libros y todavía me queda mucho por investigar. Entonces, yo no me puedo ocupar absolutamente de todos los aspectos. Yo hago aportaciones en el ámbito en el que puedo trabajar. Como la parte del desarrollo moral, por ejemplo. Claro, digo, por ejemplo, la parte del desarrollo moral de Piaget ha tenido una gran influencia. Ha habido muchísimos investigadores posteriores, como Colbert, como Turiel, como un montón de gente que ha seguido trabajando sobre eso desde las perspectivas de Piaget, pero eso solo es una parte del trabajo de Piaget al que se acusa de que siempre ha descuidado lo social. Y justamente este libro sobre el desarrollo, la formación del juicio moral o del criterio moral en el niño es justamente una aportación que ha abierto grandes perspectivas en ese terreno. Luego Piaget no siguió trabajando en él, porque abrió otros campos en las operaciones lógicas, los estudios sobre la percepción, sobre la causalidad, sobre el conocimiento de lo posible en el niño, en fin, todo eso, han sido nuevos desarrollos que Piaget ha ido haciendo. Piaget era una persona enormemente creativa y siempre andaba mirando hacia el futuro. Yo me acuerdo que en el Congreso Mundial de Psicología de 1976 le pidieron a Piaget que le hiciera un homenaje, porque cumplía 80 años, y le pidieron que hablara de su trabajo. Y él dijo, yo quiero hablarle de las perspectivas de futuro, de lo que vamos a seguir haciendo. Y tenía ya 80 años. Entonces, digo, pues es muy, muy encomiable esa apertura hacia el futuro que tenía Piaget, ¿no? Creo que a veces muchos pueden tener seguidores, pero pocos pueden tener discípulos. El hecho de que los discípulos de Jean Piaget continuaron estudios, ¿no? Por ejemplo, en la propia matemática, en la construcción de conceptos también, como el número, como la medición, ¿sí? O los propios conceptos que tiene la construcción del número o el conteo. Usted sigue una parte que tiene que ver con el pensamiento social, con la parte social del niño. Es decir, que aunque el maestro no los haya, no haya abordado estos aspectos, sus discípulos abordan esos conceptos. Usted, maestro, cuando aborda esta parte del desarrollo social del niño, también una parte social, o la relación del niño con lo social, ¿cómo observa su trabajo? Sí, digo, uno tiene que formar conocimientos nuevos y justamente esa es una de las tareas que realiza la escuela y en Piaget he estudiado la formación de nociones matemáticas, de nociones geométricas, el razonamiento, etcétera, etcétera, pero apenas ha estudiado cómo se forman los... Ha estudiado también cómo se forman conocimientos sobre la física, pero no ha estudiado otros aspectos que han estudiado otras personas, como conocimientos biológicos y yo he trabajado bastante sobre la formación de los conocimientos sobre la sociedad. Entonces he estudiado el surgimiento de las ideas políticas, de las ideas económicas, de las ideas acerca de las desigualdades sociales y de la estratificación social, de las ideas acerca de los países, de la patria, incluso hemos publicado algún libro sobre las ideas de los niños acerca de Dios, la creación del mundo, la muerte, etcétera, etcétera, y pues eso está dentro de una perspectiva constructivista, pero son asuntos que Piaget no abordó directamente porque no tuvo tiempo, porque sería imposible hacerlo todo y porque además, pues afortunadamente la ciencia lo que nos permite es que cada vez que descubrimos algo se nos abren nuevas perspectivas y el horizonte se nos aleja todavía un poquito más, ¿no? A medida que nos vamos acercando al horizonte, el horizonte se va alejando, pero eso es lo hermoso del conocimiento. Del conocimiento. Y precisamente la producción del conocimiento, que es una parte de la creatividad del propio hombre. En el caso de usted, maestro, también ha abordado cuestiones de ciencia. Yo he estudiado también algunas cuestiones sobre la formación de conocimientos en el terreno de las ciencias, en el terreno de la física. He publicado hace no mucho tiempo un libro que se llama El aprendizaje y la enseñanza de las ciencias experimentales y sociales, en el que trato de recoger un poco estas ideas y los estudios que hemos realizado sobre esta escuela. Porque en definitiva, decimos, la escuela contribuye a la formación de nuevos conocimientos. Los sujetos, los niños, los escolares, forman conocimientos continuamente en su interacción con la realidad. Y la escuela lo que tiene que hacer es enfrentar, cuando los conocimientos no son correctos, la escuela lo que tiene que hacer es enfrentarles con las explicaciones de esos que no son correctas para que justamente las mejoren y vayan más adelante. O sea que yo creo que para el profesor es fundamental conocer cómo los niños van formando sus propios conocimientos y yo creo que el profesor debe estar siempre atento a las ideas que tienen los niños. Muchas veces los profesores en la escuela piensan que el niño es como una pizarra en blanco y que lo que hay que hacer es ir escribiendo y rellenando con los conocimientos correctos. Pero resulta que el niño llega con conocimientos. Y esos conocimientos muchas veces son insuficientes, son incompletos, son erróneos. Pero el sujeto tiene que descubrir él mismo esas inconsecuencias, esas lagunas, e ir comentando, ir ampliando esos conocimientos. Entonces podríamos decirme que no hay una construcción a partir de cero. No, digo, el sujeto, el niño está interaccionando con la realidad prácticamente desde que nace. La cuna está agarrando los objetos, chupándolos, descubriendo que tienen diferentes texturas, diferentes cualidades. El niño desde la cuna es como un experimentador en física que lanza objetos al suelo y mira a ver dónde han caído y luego mira al otro lado a ver si no ha caído en el otro lado de la cuna donde lo ha tirado. Entonces el niño es un experimentador. Desgraciadamente la escuela muchas veces mata esa curiosidad que tiene el niño, esa curiosidad tan grande que tiene el niño. Y lo que tenemos que conseguir en la escuela es que la escuela justamente...